Y ahora me encuentro con Jonathan. Jonathan, ¿cómo te sentiste en el desfile? Excelente. La verdad, primera vez en Perú y quedé fascinado con el país. ¿Te gusta Perú entonces? ¿Qué dejo mía más te gusta en Perú? Las mujeres que hay en Perú. Me quedo a vivir. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Hace una semana y me quiero quedar un mes. Una semana y el público te recibió muy bien. Excelente. Más el público femenino. ¿Y cómo trabaja su cuerpo? La verdad, cinco veces por semana entrenando en el gimnasio y dieta. Muy bien. Gracias, Jonathan. ¿Me puedes mandar un saludo a Crea Conexión? Un saludo gigante para todos. La verdad que Perú, excelente lugar. Muchas gracias. 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 Gracias.